¡Sale, sale el cambio! ¡Sale, sale! ¡Hazla uno! ¡Sale, sale el cambio! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Venga! ¡Rosmo, barbo! ¡Ya vengmunition! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Sale, ale! ¡Cambio, Chavas! ¡Cambio! ¡Tiene un onda! ¡Sale! ¡Sale, salero! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sale, salero! ¡Cambio, Chavas! ¡Cambio, Chavas! ¡Tiene un Kambico! ¡Cambio, Chavas! ¡Cambio, Chavas! ¡Cambio, Chavas! ¡Sale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! Ya pasó la... Ahí va la... ¡Adelante! ¡Sigue! ¡Venga! ¡Sale! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Missy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡Dale! ¡Nueve! ¡Sale! ¡Dale! ¡Vale, dale! ¡Dale, chava! ¡Vamos, Lesslie! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Venga, venga! ¡Sigue! 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 ¡Sigue